Bienvenidos a Los Matachos, bienvenidos a Títeres con Cabeza. Títeres con Cabeza nace un poco de la nostalgia, digamos, de la televisión noventera, particularmente la televisión infantil, digamos, cosas como los dummies o el profesor Yarumo. El mayor reto es mantener la compostura. Porque de verdad, el guión, los actores y para que funcione la comedia uno tiene que estar muy convencido de la situación y es como nada de esto es chistoso. Para este proyecto el reto más grande que teníamos era el de arte, ya que había la construcción de escenografía, de títeres, de marionetas, para lograr lo que se visualizó como producto. Se abren oportunidades, oportunidades para gente joven, para gente mayor, para todo tipo de personas que están en la industria. Incluso la convocatoria como tal, la producción audiovisual, nos permite generar una activación económica como de todos los sectores. Es decir, no es solo lo que tú ves en pantalla, sino todo lo que está detrás. Tú requieres alimentación, requieres transporte, requieres, o sea, mueves todos los sectores de la economía. Yo soy Olguita y quiero invitar a todos los del sector audiovisual para que participen en estas convocatorias del MinTIC, porque realmente funcionan. Atrévanse, atrévanse, porque sí se pueden hacer, sí se hacen, sí se ejecutan. Capítulo 4, escena 13, rechanfle.